Una resistencia sostenida y creciente por parte de diversos sectores de nuestro pueblo a un modelo económico, político, cultural y social de una crueldad extrema y de una búsqueda de devastación y de destrucción de los intereses populares y nacionales también extrema. Dentro de la búsqueda de esa destrucción, dentro de esa práctica cruel, del ejercicio cruel, del regocijo con las medidas antipopulares. Medidas antipopulares son, dice adicionalmente, medidas que empeoran las condiciones y la calidad de vida de la gente, de las personas de carne y hueso, en la realidad real, no en la realidad virtual. No en las tablitas, en las hojas de cálculo, en el Excel, en las palabras pronunciadas jocosamente. No, el efecto concreto de las medidas que va tomando el gobierno impacta y se observa en nuestro pueblo. ¿En quiénes? ¿En qué sectores de nuestro pueblo? Bueno, en los sectores más vulnerados, históricamente más vulnerados, a los cuales se le van sumando los sectores que antes uno definía como sectores medios, medios bajos, y que empiezan a caerse de la pirámide. ¿Por qué va sucediendo eso en la Argentina? Porque lo que hay en la Argentina, una vez más, como tantas otras veces a lo largo de la historia, es una inmensa, gigantesca transferencia de recursos de la inmensa mayoría de la población, que es la que menos tiene, uno por uno, hacia el sector concentrado, el sector oligárquico, el sector del privilegio, los sectores del privilegio, como me gusta llamarlos, los sectores del poder real de la Argentina. Eso está pasando. Hay una transferencia, nuevamente, gigante, transferencia de recursos de una mayoría a una minoría. Y esa mayoría se va empobreciendo y a los que los agarró en peores condiciones la están pasando realmente mal. ¿De dónde sale, si no, esa cifra de la cual hablamos habitualmente, de un millón de pibes y pibas, compatriotas, nuestros hijitos, nuestras hijitas, un millón de los nuestros, que cuando se van a dormir no pueden comer, no tienen comida. Eso pasa en la Argentina. No es que no había pobreza, que no había... Sí, sí, había dificultades. Lo que hizo Javier Millet fue aumentarlas exponencialmente, a niveles nunca vistos en un lapso de tiempo, en un lapso, que de tiempo es, en un lapso tan breve. No había sucedido. No hay registro que en condiciones normales un país se destruya como lo ha destruido Millet en estos meses que lleva gobernando. Pero para hacer eso, además, Millet apuesta al temor, al disciplinamiento, de diversas formas. A través de su ejército de trolls, con el hostigamiento en las redes, a través de la instalación del discurso de odio y violento en esas redes, y también en las prácticas, intenta disciplinar a través de la presencia desmesurada, de las fuerzas represivas en las calles, con momentos de represión que llegaron, inclusive a tener como víctima a una nena de 10 años, al cual un policía, cebado, incentivado por ese discurso que le transmiten desde sus mandantes, fue y le tiró gas en la cara cuando esa criatura estaba sentada en el piso. Todas esas son búsquedas de disciplinamiento, a las cuales hay que sumarle la mayor de todas las búsquedas de disciplinamiento, que es la desesperación de la gente porque ve que no le alcanza para comer que tiene la posibilidad de perder el trabajo y entonces, che, mejor no digas nada, mejor no nos enfrentemos, trabajemos más, no nos metamos, no me puedo ocupar de lo que le pasa al de al lado porque me va tan mal que si no concentro esfuerzos en sobrevivir no lo voy a lograr y necesito salvarme yo, como si eso fuera posible, mientras una sociedad se viene cayendo a pedazos. Esa búsqueda, que tampoco es novedosa a lo largo de la historia argentina, esa búsqueda por parte del gobierno de Javier Milley está chocando contra lo que decía al comienzo, una resistencia permanente, firme y creciente de diversos sectores de la sociedad argentina, que todos los días salen a las calles a protestar, a manifestarse de diversas maneras y que encuentra hoy como máxima expresión de esa resistencia lo que está sucediendo a las universidades, aún tomadas por los estudiantes, por las estudiantes, con los paros de docentes y no docentes universitarios, a los cuales se le sumaron en su plan de acción que ayer tenía previsto clases públicas en diversas plazas del país, entre ellas Plaza de Mayo, ayer se sumó a esa pelea que ahora vamos a compartir y seguir analizando, se sumó la resistencia de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, de los hospitales nacionales, en este caso del Hospital Posadas, del Hospital Garham, del Hospital Bonaparte, que este gobierno de Javier Millet desfinancia y cierra, dejando a la población a la buena de Dios situación en la cual estarán en ventaja aquellos que son creyentes, pero que más allá del ciste es de un dramatismo gigante, el desfinanciamiento de la salud pública, ¿para qué? ¿para que no haya déficit? ¿qué bien? ¿a costa de qué? ¿a costa de la salud y el hambre de nuestro pueblo? ¿a costa de la destrucción del futuro de nuestro pueblo al destruir la educación? Bueno, la sociedad argentina da muestras de no estar dispuesta a eso, al menos de manera creciente, reitero, y permanente lo demuestra con acciones directas como las movilizaciones, como los actos diversos, como los paros, por supuesto que falta terminar de amalgamar esa lucha sectorial para poder concretarla en una acción de conjunto, algunas se han dado, algunos paros, las movilizaciones en defensa de la educación pública, pero uno no puede dejar de señalar con entusiasmo que a pesar del terror que quiere infundir Javier Milley y que está infundiendo Javier Milley, a pesar de lo desesperante de la situación de tener que rebuscárselas para supervivir, para poder llevarle a aquellos que pueden el alimento a sus casas, a sus pibes, a sus pibes, a su familia, a pesar de todas esas dificultades, a pesar de las amenazas de represión, a pesar de la represión directa, grandes sectores de nuestra sociedad cada vez más numerosos están en la calle defendiendo y dando la pelea por la defensa de sus derechos. Acción que es fundamental para que esta pesadilla que es el gobierno de Javier Milley pase más rápido, pase más rápido.